Florencia Arieto, bueno, gracias por permitirnos venir a hacer una entrevista. Gracias a ustedes por siempre estar pendientes y darme el espacio para decir lo que pienso y que la gente pueda tomar sus propias decisiones, pero está bueno siempre, por lo menos uno que es de acá, decir lo que piensa y lo que ve, ahora con el cambio de gobierno y demás. A eso vamos. ¿Cómo estás viviendo vos esta transición? Nosotros estamos bien, como dice, todos saben que yo formo parte del Frente Renovador, como dice Sergio Massa, que haremos una oposición constructiva, no vamos a hacer con gobierno, hemos recibido algún ofrecimiento para formar parte del gobierno, me parece que es interesante lo que plantea Mauricio Macri en ese sentido de que los mejores estén donde puedan estar, más allá del partido político, pero la decisión de nuestro referente político, y creo que la mayoría coincidimos, es estar expectantes, apoyar constructivamente, pues un cambio de ciclo después de muchos años de otro ciclo, pero no cogobernar, sino pensar a nosotros en fortalecernos como partido político de acá a las legislativas de 2017 y después aún más a presidente 2019.